Hola cocinillas, aquí os dejo los ingredientes para elaborar este bacalao con miel. Espero que os guste. Lo primero que vamos a hacer es en un bol batir 4 huevos frescos de la talla L. Deciros que esta receta es rápida, la dificultad es fácil y el valor calórico medio-alto. Una vez que están bien batidos, vamos a incorporar unos 70 gramos de miel. Incorporamos también una cucharadita de perejil fresco y la harina. Ahora lo batimos todo hasta que dejemos una masa totalmente homogénea. ¡Chiste! Bueno, este es el niño que le dice a la madre, mamá, mamá, casi me ponen un 10. Y dice la madre, muy bien Pepito, pero ¿por qué casi? Dice, porque se la han puesto al que está sentado a mi lado. ¡Ay cuñao, qué malo, qué chiste más malo! Seguimos, seguimos con la comida. Ponemos el aceite en una sartén honda al fuego, para que se vaya calentando. Mientras tanto, vamos rebosando los lomos de bacalao con la mezcla que habíamos preparado. Una vez que el aceite está caliente, empezamos a freír el bacalao. ¡Ojo! Freímos el bacalao dándole vueltas, subiendo y bajando el fuego cuando sea necesario, para que los trozos estén hechos por dentro y ligeramente dorados por fuera, sin llegar a tostarse o quemarse. Fijaos qué color tan doradito está cogiendo. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer es pasarlo a un plato con un papel de cocina, para que absorba el exceso de aceite. ¡Suscríbete al canal!